Son las obras como espejos que te ven envejecer siempre atadas los consejos de tu amiga soledad la que dueña de tu vida te ha ordenado no soñar pues los sueños son heridas que al final te harán llorar son mentiras te lo digo como amigo que perdió por confiar tan ciegamente alma y vida y corazón pues a soledad le encanta no decirte la verdad que tu miedo es el de tantas miedo a la felicidad resignada mariposa de rulero y delantal que te mueres silenciosa junto al pie de tu rosal porque has hecho una locura al creerle a soledad que de amor y de aventuras no hay jamás necesidad son mentiras te lo digo como amigo que perdió por confiar tan ciegamente alma y vida y corazón pues a soledad le encanta no decirte la verdad que tu miedo es el de tantas miedo a la felicidad miedo a la felicidad que tu miedo es el de tantas miedo a la felicidad que tu miedo es el de tantas miedo a la felicidad que tu miedo es el de tantas miedo a la felicidad que tu miedo es el de tantas miedo a la felicidad que tu miedo es el de tantas miedo a la felicidad que tu miedo es el de tantas miedo a la felicidad